Todo indica que el sector privado estaría presentando en las próximas horas un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas o interpretaciones que se hicieron a varios artículos de leyes secundarias y que transformaron el espíritu de la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico. El Consejo Nacional Anticorrupción y el COEP mantienen en agenda abierta el análisis y camino legal que tomarán respecto a la interpretación del último párrafo del artículo 6 del impuesto sobre ventas y el artículo 1 de la ley de ingresos de divisas provenientes de las exportaciones aprobadas por el Congreso Nacional para fortalecer la sede en Honduras. Si esto conduce a que CNA presente nuevamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad, lo vamos a hacer. Recuerden que en el recién pasado hemos presentado diferentes recursos en diferentes temas que todavía seguimos a la espera que la Sala de lo Constitucional se pronuncie. Tanto el Consejo Nacional Anticorrupción como la empresa privada hondureña consideran que con la interpretación de las normas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre las instituciones competentes del Estado y la sede se vende y se prioriza el tema empleo, pero en realidad lo que está en riesgo es el tema de soberanía y territorio, factores que sectores sociales y el empresariado están analizando. Leyes, territorio, constitución de la República, los impuestos de los ciudadanos, la inversión extranjera, hay un sinnúmero de elementos para decir no y no solamente estamos diciendo desde la categoría legal que eso lo vamos a explicar de manera amplia, sino que también cómo afecta de manera directa estos territorios solamente para un grupo clasificado de personas, ya sean nacionales o extranjeros. También este economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras ve objetivos ocultos dentro de las reformas. Observa, dice, privilegios para grupos específicos, pero sacrificios para la gran mayoría de los hondureños y pide un compromiso de los candidatos presidenciales para su abolición total. Más allá de parchar ciertas leyes o buscar, tapar baches, lo que necesitamos es la derogación para que no solo los empresarios, sino la sociedad misma quede con certeza de que la estrategia de desarrollo debe ser nacional, debe ser con capital, sobre todo local y que exista una dirección de la mejoría de las mayorías. Sin medias tintas, este analista político y económico afirma que las sedes no son buenas para el país, por lo tanto pide no hablar de revisarlas, sino cortarlas de raíz, porque más que beneficios, solo serán una ilusión para los hondureños. La ley de las sedes no solo es una violación a la Constitución de la República, sino una afrenta a la dignidad nacional. El próximo gobierno tiene que hacer dos acciones, tomar dos acciones inmediatamente que tome posesión. Una es derogar la ley de las sedes en su totalidad y número dos es restituir el texto original de la Constitución. El CNA y el COEP piden que el tema sede debe estar en agenda permanente para decir no a la sede en Honduras.